Desde las 7 horas, las puertas de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso se aperturan para recibir a 5.000 estudiantes, que permanecen de forma diaria por el lapso de 7 horas compartiendo conocimientos entre sí y con sus maestros. La Unidad Educativa del Milenio en Infraestructura y Tecnología es la más grande del país. Se construye en un área de terreno de 6.76 hectáreas, con una inversión de $12.018.000 y cuenta con oferta educativa completa, desde inicial hasta bachillerato internacional. Para verificar que los niños reciban educación de calidad y calidez e intercambiar criterios con los docentes y alumnos, el gobernador de Loja, Eduardo Jaramillo Aguirre, hizo un recorrido por las instalaciones de la institución educativa. Un tanto sorprendidos pero felices, los niños de inicial 1 y 2 junto al gobernador cantaron, aplaudieron y también se tomaron la foto del recuerdo. El gobernador verificó el estado del área verde y caminó hasta el bloque donde estudian los niños de educación general básica, a quienes les motivó para que se formen académicamente, pero sobre todo para que fomenten los valores aprendidos en casa. La Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso es parte de las siete instituciones educativas en Loja que ofertan bachillerato internacional. En sus aulas se educan 52 alumnos. Buenos días, siéntanse seguros, tenemos un gobierno que está pendiente de ustedes, protegiéndolos a ustedes, cuidándolos a ustedes y la forma en la cual ustedes deben responder es estudiar, con cuidarnos, con proteger a los hombres, proteger a nuestras mujeres, las mujeres proteger a nuestros hombres, de eso se trata la sociedad, de eso se trata cuidarnos como sociedad. En el bachillerato internacional paralelo J, los alumnos tuvieron respuesta a sus consultas de la primera autoridad de la provincia. Una pregunta es relacionada a la cantidad, a los años que puede estar un presidente en el poder. Debemos hacer válida esta palabra democracia, tiene que ser en realidad el poder del pueblo, el poder o el gobierno del pueblo, y para ello debemos involucrarnos. Ustedes ya votan, usted tiene un voto facultativo, ustedes pueden decidir, entonces es importante saber sobre qué voy a decidir, ustedes en la consulta van a votar, pueden votar. Somos jóvenes de 17 años que ya tienen la oportunidad de un voto facultativo, entonces debemos analizar muy bien los aspectos de estas preguntas y el hecho de que él haya venido a aclarar todas nuestras dudas con respecto a nuestro programa y también a la consulta popular me resulta muy agradable y muy importante, como le decía. Al final de la jornada, el gobernador de Loja disputó un encuentro deportivo con los alumnos del segundo bachillerato paralelo C y con el apoyo del docente Edgar Vinicio Ayala como árbitro. Fue así como desde las aulas y la cancha sintética, el gobernador de la provincia motivó, compartió cátedra e hizo ejercicio en la unidad educativa Bernardo Valdivieso, icono de la educación lojana.